Esto es la nota curiosa, bueno, chéquela muy bien, ¿eh? ¡Eso, Chemita! ¡Ah, vámonos, pues! Estamos bien, sefa, las notas curiosas, chamacos. ¡Vámonos! Oiga, hay unas buenísimas. Ahí les va la primera. Esta pareja tan linda... No, a ver, cuando uno dice, me voy a casar, es, me voy a casar. Sí, vale que eso, lo que sucede en la vida, no me impide absolutamente nada poder cumplir con ese compromiso de caballeros. Eso. Y eso es lo que hizo esta pareja, nada más y nada más que en Kansas, en los Estados Unidos, donde hay cada tornado que, para qué les cuento, que arrasa siempre. Y además los tornados, acuérdense que tienen esa característica que no avisan. No, esa característica que no avisan. No, porque además se escucha ya lo que es la potencia, la fuerza. Bueno, en ese momento esta pareja, ahorita la van a ver, se casaron como si nada sabiendo que estaba el tornado. Miren las fotos. Doble. Oye, viene doble tornado, triple. No importa, yo me caso. Miren, las fotos son reales, con los tornados atrás y ellos siguieron como si nada. Cuando, alrededor, todo el mundo estaba metido en los, en los, ¿cómo se llaman bunkers? Sí, en los bunkers, en el sótano. En el sótano, que es donde normalmente se meten. Ahora, ya están acostumbradas la gente que viene a casarse así como si nada. No, no, no. Digo, pero pues digo, si este brother se me va ahorita, ya nos lo vuelvo a casar. Siguió, siguió la pachanga hasta larga la, la tarde noche. Este video se ha convertido en una locura porque en YouTube, imagínense nada más, ya lleva más de 100 mil visitas. Pues imagínate estar viendo el tornado atrás. Y aparte el papá que está tomando el video dice, oye, creo que ese tornado va bastante rápido para acá. Por además, pero ya, con unos chupirulos adentro, dice, no, 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 eh, 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 eh. Bueno, la novia, la novia tiene 21 y el chamaco 22 y les valió queso medio tornado. Ok, imagínense usted que nada más, o sea, llegan los hijos, usted es abuelito y le dice, te cargo a mi hijo, mamá, ¿no? O en este caso. Y entonces, eh, de repente ya no encuentra el abuelito, el niño, y el niño quiere ver dónde andaba, sacó su triciclo. O sea, el chamaco sacó el triciclo. O sea, le dalo usted. No, no voy a hablar mucho. Solito él cruzó en sentido contrario en una popular calle de China. O sea, como a medio periférico. A medio periférico él va en sentido contrario, pero además, mírate nada más. Mule. Yo no sé si es, obviamente, respeto en este caso de los automovilistas. ¿Cómo crees si ves a un niño con un triciclo que quita? Hermano, pero entonces todos están locos. Nadie se paró, claro. No hubo accidentes. Él sigue en sentido contrario. Ya ahora sí que la policía lo detuvo. Está como tu chiste del taxi. Oye, ve uno en sentido contrario. ¿Cuál uno? Ve a muchos. Y era el niño. Y bueno, gracias a Dios, pues no pasó nada. El niño ya después, ahora sí que lo regresaron con el abuelo y dijo, bueno. ¿De cuántos años? De tres años. No lo puedo creer. Tres años. Tres años, el abuelo se va a dar un infarto. Tres años. A ver, bueno, te vuelvo a encargar al chamaco, abuelo. No, mi hermano. Mamá, ya no te voy a prestar a mis hijas. Bueno, ahí está. Me encanta esta. Esta es una joya. Esta, quiero decirles, es una joya. Señores y señores, les presento a este hombre. Pues no conozco, no, sí conozco, no, no conozco su nombre. No, no lo conozco porque no quiere decir lo que le pasó. Más bien, quiere decirlo. Ahí le va. Este señor, así como lo ve usted, agarró su motocicleta durante cuatro horas y media, ¿de acuerdo? Sí. Se baja de la motocicleta y por el asiento rígido, que estaba mal construido según él, le quedó una erección por 20 meses. O sea, le echó la culpa a la compañía y, por cierto, le está demandando por muchos millones de dólares por angustia emocional y mental, ya que afirma que esta condición conocida como priapismo fue causada, como se lo decía, por el asiento rígido de la moto. Tras un viaje de cuatro horas en el 2010 y es incapaz de mantener relaciones sexuales desde entonces. ¿Usted le habrá salido un rayo a la llanta? No, yo al revés. Vale, yo creo, yo creo que está muy enojado él, pero la esposa de estar contentota 20 meses. Oye, pues imagínate. ¿20 meses con eso? Sí, pues... Oye, si tiene de sobra, pues que reparta, ¿no? No puede salir ni a la calle. Uno quisiera así. Esa sí es una enfermedad y es real y se tiene que atender. Claro, hay un doctor que es el especialista, David Edwards, que dijo que es una condición rara pero seria. Si una erección, escuchen bien esto, para todos aquellos que les dura... ya saben. Si una erección tarda más de cuatro horas, el sujeto debe buscar ayuda médica inmediata. En casos extremos, el miembro debe ser amputado. ¡No, hombre! ¡No! La famosísima jarocha. La jarocha, pero hasta sí. Aunque no la quieras, te la tienes que hacer. Ahí está, entonces no nos tiene por qué dar pena, muchachos. Cinco o diez minutitos que duramos. ¡Muy bien! ¡Pasa nada! No, no lo puedo creer. ¡Putártelo esto! Oigan. O sea que, señoras, no se quejen. No se quejen. No se quejen. Cinco o diez minutitos. Me estoy diez minutitos a no tenerlo, ¿no? A veinte meses. A tenerlo como en un museo. Ok, ahí va. Fíjese nada más. Tú hiciste a Hulk en la carabina de Ambrosio. Sí, efectivamente. Te maquillan, te pintan de verde, etcétera. Feliz. Y lo hiciste muy bien. Bueno, este brasileño que se llama Paulo Henrique dos Santos. Medio tarugo, ¿no? Sí, bueno, pues se pintó para lucir pintoresco, ¿no? Este, con todo este asunto de la película de Vengadores, este, pues tiene treinta y cinco años. Se pintó el hermano de verde. Voy a ser a Hulk. O sea, buena onda. Buena onda. Porque es fanático de los Vengadores. Todo iba bien hasta que dijo, pues ya acabó la tertulia, me lo voy a quitar. ¿Cómo ves que el güey no se la puede quitar? ¿Por qué? Todavía no se la puede quitar ahorita. ¿Por qué? Porque empezó a decir que se puso jabón, se puso detergente, se puso detergente, shampoos. Y no se lo podía quitar, cosa que ya empezó a preocuparse. ¿Por qué? Porque la pintura que usó era para pintar misiles y submarinos nucleares. No puedo creer, carajo. Ese sí pone el burro, güey. ¿Cómo ves? ¿Qué pasó? Entonces, él planea demandar a esta compañía. O sea, uno se ataruga y le echa la culpa a la otra persona. El de la moto igual. Y luego ve la cara de la novia que le está ayudando. A ver la novia. Lo está ayudando a quitarse la pintura. Con una cara la novia como diciéndole, eres el idiota más grande. Míralo. De Brasil. Mira, mira. Es que con esa novia, con esa novia sí me quedo verde. ¿Es su mamá? ¿Es la mamá? No, es su... No sabemos quién es. Ah, es que mira lo que dice. Tiene alto contenido de plomo. Por eso. Imagínate que tú siguieras ahorita conduciendo, pero de julio. Yo me tardé así de por sí, como dos días. Todavía no salía de las orejas. Sí. Todavía tú fuiste a hacer pipí verde. Pobrecito, ¿eh? Pobrecito. Pobrecito. ¿Cómo es? Ahora. Bueno, mijo, humano. Última que le da que es bueno. ¿Se da tipo? Sí, hombre. Ustedes saben que las lágrimas humanas, normalmente, cuando uno las prueba son saladitas. Sí. Pues una empresa londinense se le ocurrió... De repente ya no sabes qué onda. Se le ocurrió lanzar al mercado lágrimas de humano para sazonar comida guácala. Súper guácala, porque quién sabe que quién sean esas lágrimas. La cuestión es de que de repente, si tú dirías que cuando estás contando un chiste y lloras de alegría. Sí. Pues esas las encapsularon, las fabrican y las mandan. ¿Estás enojado y lloras? Entonces hay lágrimas de enojo, lágrimas de angustia, lágrimas de risa... No, 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 es que me acordé de una película muy mala que hice hace años. Has hecho varias malas. He hecho varias malas, tendría que escoger. Exactamente. Pero también hay lágrimas... ¿Y qué más? Nada, que las están vendiendo para sazonar la comida. Ajá. Ahora, debe de haber lágrimas para el sexo también. Sí, acuérdate que hay muchas que se me emocionan y lloran. Sí, ya te... No, a mí no. A mí no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí te la... Luego le seguimos, vamos contigo, Ale, qué presumido. Eso es tener autoestima. Oiga, si quiere cambiar su look y...